Ricky Martin y Joan Yusef rompen el silencio y hablan sobre su divorcio. En una reciente entrevista con Telenoticias Puerto Rico, el cantante reveló que la ruptura se dio tiempo atrás, ya que cuando lo hicieron público, el 6 de julio, ya habían atravesado por un proceso de duelo. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo. Esto es prepandémico. Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando, nosotros ya habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido. Estamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos. Por su parte, Joan Yusef fue entrevistado por un paparazzi del programa Hoy Día de Telemundo mientras caminaba por la calle. Y esto fue lo que dijo. ¡Gracias!